Música Hola, estamos en Viranova y la Yeltrú. Esta mañana hemos ido al mercado municipal y hemos comprado el producto estrella de esta localidad costera de Cataluña. Que se encuentra a medio camino de Tarragona y Barcelona. En Viranova lo más famoso son las gambas de Viranova. Y como queremos trabajar poco, hemos pensado en hacer los espaguetis con estas gambas. Luego en el Apart Hotel las empezamos a preparar. Hasta luego. ¡Adiós! En el Apart Hotel tenemos una pequeña cocina y vamos a aprovechar todo lo que tenemos para intentar hacer este plato. Que es muy rápido. Hemos abierto un diente de ajo, le hemos quitado el alma. Y vamos a aromatizar el aceite. Al mismo tiempo, como veis, ya estamos preparando el agua. Porque es una receta que en la cocción del agua y la de la pasta, lo que es la salsa, está hecha. Hemos cortado el tomatito y ya hemos retirado el ajo. Y lo pasamos un poquito. Echamos un poco de sal. Y como ya se ha arreglado en vez de un poquito, ya podemos, con el tenedor, deshacerlo. Ha estado tapadito ni cinco minutos, ¿eh? Ahora un poquito más, que la salsa evapore el agua, el tomatito. Y ya veréis que se hace muy rápido. Si tenéis un guindilla, podéis hacerlo con un poquito de guindilla también, ¿no? Sí. Como nosotros lo tenemos, pues echaremos un poco de pimienta negra. Hacemos con lo que tenemos. Con lo que hemos encontrado aquí, rapidito. Echamos ahora la pimienta, que nosotros preferimos con guindilla, ¿eh? Pero pues lo hacemos así. Y el tomate, por favor, que sea muy rojito y madurito. Nosotros lo quitamos la piel. Nos gusta así, con piel. Echamos los mejillones. Basta, así está bien. Y las almejitas. Echamos un puñado de almejas. Lo tapamos. Con las alitas del calamar y los centáculos, los pasamos un poquito en el aceite, vuelta y vuelta, y los vamos a agregar a la salsa. El resto del calamar los vamos a cenar. Así que con esto nos vale. Vamos retirando los mejillones y las almejitas que ya están abiertas, para que no se hagan demasiado. Al final lo incorporaremos cuando tengamos la pasta cocida. Echamos ese calamar. Echamos el perejil picadito. Y esto ya estamos casi acabando, ¿eh? Queda muy poquito. Dejamos que se evapore más el líquido, que se retire, ¿no? Sí. Seguido las gambitas de Vilanova, que pues no las conocéis, son una de las mejores que he probado en mi vida. Ya han pasado cinco minutos y retiramos las gambitas. Las reservamos aquí, con el resto de animalitos. Menuda, menudo espectáculo, ¿eh? Ahora, mientras se acaba de cocer la pasta, retiramos esto. Aunque quede con líquido no importa, porque en los últimos minutos se tienen que acabar de hacer aquí, en la misma salsa. Punto de ebullición. Cucharada de sal. Grande. Y ahora ya vamos a echar la pasta. Espagueti. Miramos cuánto pone. La pasta dice diez minutos. Diez minutos, sí. A ocho la quitamos. A ocho la quitamos, eso. Retiramos la pasta. Y acabamos de malagramar con la salsa. Un par de minutitos. Mezclamos bien. Si sabéis hacerlo salteándolo con la sartén, pues lo hacéis. Y si no así. Que el suco se ha ido. Sí, ya se ha retirado el suco. Toque cítrico. Un poquito nada más. Y emplazamos. Y emplazamos. Ahí está. Bueno, pues un plato marinero. Rapidito para el verano. Mucho más rápido que hacer un arroz. Porque no hay que estar haciendo sofritos. Y bueno, como en casa, casi en ningún sitio se come. Un lujo hoy. Con estas gambitas de Vilanova y la Lletrú. Los pulpitos arriba. Y eco. Echamos. El toque fresquito del perejil. Y el oro líquido. Medio horita este plato. ¿Qué os parece? Pues nada. Espero que os haya gustado. Y lo vamos a meter rápidamente. Y aprovechar una pequeña escaparita que hemos hecho en Mediterráneo. A nuestro Mediterráneo. Hasta pronto, amigos.